20 besores Lo mejor que suena ahora Pero esta vez acompañado con El chulo pa Tengo, dando vuelta la cabeza Voy a contar la historia Y así es que empieza Era una noche de esas Yo andaba por ahí Buscando como lobo a su presa Mandé champán a una mesa Donde había tanta belleza Como me gustan a mí Y cuando te vi Bailando pegao con tu amiga Yo me sorprendí Y yo me sorprendí Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y la dos queriéndose entre ellas y yo Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriéndose entre ellas y ellas Y no diría, que estaba a punto de cumplir mi fantasía Y creyendo que toda me la sabía Pensando que a las dos me llevaría Y aunque quería, no pasó Ay, aquí salí sobrando yo Mi instinto me traicionó Aquella vuelta se cayó Y yo, yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriéndose entre ella y yo Y loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriéndose entre ella y ella Yo queriendo estar con las dos Y las dos en un drama Se nota de lejos que se ama Yo lo sé por las formas que se besaban Que a tu ciego puede ver lo mucho que se gustaba Dicen que una es natural, la otra es hecha Y yo echando maíz porque dicen que es que siembra cosecha Los bobos que se tiran los desecha Recuerde que no es el lindo y la flecha Y cuando la vi Bailándome con su amiga Yo me sorprendí Yo me sorprendí Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriéndose entre ella y yo Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriéndose entre ella y ella A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a hacer un cumpleaños Déjenme probar el pastel A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a hacer un cumpleaños Y si van a hacer un cumpleaños Y si van a hacer un cumpleaños Déjenme probar el pastel Que yo quiero comer A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a hacer un cumpleaños Déjenme probar el pastel A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Pero déjense querer Y si van a hacer un cumpleaños Déjenme probar el pastel Que yo quiero comer A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Que yo quiero comer Pero déjense querer Todo el pm Pero déjense querer